A ver... En las casas que esta de la izquierda había gente Acá, acá había gente. Acá... son los que estaban desperdando Uhhh Tanto tiro me pusieron ahí No, estamos a pronto Ven todos de frente, vamos de frente ¿Nos siguen disparando me parece a mi? Si, si, siguen, me parece a mi ¿Nos siguen disparando me parece a mi? Si, si, me parece a mi